Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos en esta parte, vamos a hacer referencia a los alcances generales del TLC 2020. Cuando nosotros hablamos de redes eléctricas de distribución, podemos hablar de instalaciones de distintos modelos, por el punto que tenemos redes en baja tensión con conductor autoportante, ya tenemos redes en baja tensión y en media tensión, un modelo compacto, redes compactas, redes subterráneas que pueden ser en baja o media tensión, y así sucesivamente pueden haber distintos modelos de redes. Por otro lado, en cada país existen normas técnicas que detienen los modelos de materiales, estructuras o portes que pueden ser utilizados, ya sea por país o por ejemplo es eléctrica. Este es un ejemplo de algunas normas de algunos países para tener una referencia, donde principalmente además de los materiales se definen pues los niveles de tensión que se van a usar tanto en media tensión, los niveles de tensión que se van a utilizar en baja tensión, los tipos o modelos de transformadores y entre otras cosas. Ya hablando de los elementos que se van a utilizar en los planos, es importante usar la simbología gráfica, por ejemplo para los costos, los tensores obtenidos, entonces hay que tomar en cuenta también esas simbologías. Otro tema que hay que tener en cuenta es que de acuerdo a la norma o tendencia de uso de redes eléctricas en cada país, las redes pueden ser predominantemente en baja tensión, o sea la mayor parte de los circuitos son en baja tensión y hay redes sin media tensión en menor cantidad y redes donde predominantemente los circuitos son en media tensión. Todo es en media tensión y la red de baja tensión va en la misma estructura de media compartiendo los circuitos. Aquí es típico encontrar transformadores muy seguidos, aquí es típico encontrar transformadores de manera muy consecutiva en las redes de media tensión y los circuitos de baja tensión tienen recorridos bastante cortos. Finalmente podríamos también hacer mención de acuerdo a donde vamos a desarrollar el proyecto, podemos tener zonas netamente rurales como el que aparece aquí en la imagen de la parte superior y zonas o ciudades con alta densidad urbana donde las construcciones están concentradas, hay calles definidas, los lotes tienen dimisiones definidas, entonces hay tratamientos distintos que se podría hacer dependiendo del tipo de ciudad o ciudad de la que vamos a, donde vamos a desarrollar el proyecto de red eléctrica de distribución. Todas estas consideraciones se toman en cuenta en el directo 2020, para cada caso pues se dependen de las bases de datos, las tablas, los criterios de diseño, entre otros temas que hay que tomar en cuenta para cumplir con el requerimiento técnico de cada país. Esta es la pantalla del diseño del direct CAD, vamos a hablar de algunos temas generales, de algunas opciones generales que se pueden aplicar en cualquier momento cuando hacemos uso de esta herramienta. Para empezar el menú gráfico que aparece en la parte superior es donde se definen las opciones que se van a aplicar en el proyecto o en el diseño. La primera opción es datos del proyecto, abarca o acá se definen básicamente los elementos que van a ser aplicados en el proyecto en particular. El software tiene una base de datos que están aquí en bases de datos generales, donde se pueden editar cualquiera de las bases de datos de cualquier normativa. Estas bases de datos son tablas que se encuentran en el programa y que pueden ser utilizadas en cualquier proyecto y cada tabla puede contener cientos o miles de datos. Sin embargo un proyecto en particular puede usar parte de esa información, digamos 10 o 15 o 12 tipos de armados, 2 o 3 tipos de conductores recuperados de la base de datos generales. Entonces en esta pestaña se definen los datos del proyecto en particular. Aquí también se pueden editar la topografía, los datos de la utilización en coordenadas X y Z, todo lo que tenga que ver en realidad con el proyecto. Cuando vamos a empezar un diseño, normalmente seleccionamos en qué capa empieza nuestro proyecto. Si nuestra red es predominantemente en baja tensión, lo recomendable es empezar el diseño en baja tensión. Entonces empezamos el diseño en la pestaña en baja tensión, definimos el transformador y empezamos a hacer nuestro diseño, nuestro roteo, todo lo que corresponde al diseño. Si nuestra red es predominantemente en media tensión, no hablemos por ejemplo de Ecuador, Colombia o países que están más al norte, empezamos el diseño en la capa media tensión MT y definimos el punto de diseño de media tensión o el punto de alimentación y a partir del cual vamos a hacer el trazo de las rutas de media tensión. Luego vamos agregando los transformadores porque en este tipo de proyectos es común utilizar bastantes transformadores o transformadores muy seguido y luego ya de cada transformador empezaríamos a hacer el diseño de las redes de baja tensión que normalmente son más cortas, más pequeñas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cuando estamos haciendo el diseño en pantalla vamos a encontrar con el botón derecho del mouse un menú que nos permite utilizar algunas acciones, por ejemplo editar un elemento, podríamos editar un elemento, aunque para editar un elemento podríamos hacer doble clic sobre el elemento y atribuirse el dato, pero en este menú se encuentran varias opciones, por ejemplo alinear tramos, cambiar vértices, entre otras cosas, entonces este menú se puede usar en cualquier momento. Otra cosa que es muy útil es el tema de los zoom, cómo vamos reduciendo, comprimiendo o ampliando el gráfico en la pantalla de diseño. Una forma práctica es usar el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción ampliar imagen y para salir de esa opción cerramos y estamos en la pantalla de diseño. Entonces, estas opciones son muy utilizadas durante el diseño y son muy útiles en cualquier fase. Aquí en la parte inferior del menú principal van a encontrar algunos íconos. Este ícono, donde me aparece una letra C, se usa mucho para mostrar o activar opciones que vamos a mostrar en pantalla. Por ejemplo, yo voy a desaparecer o voy a esconder las acometidas y solo tengo los circuitos. De repente quiero ver el nombre de los conductores o los vanos de mayor tamaño. Usamos la opción, este ícono, donde seleccionamos los tamaños de las letras. Por ejemplo, para los vanos vamos a poner tres. Para las numeraciones vamos a poner también tres. Aplicamos y meten que los valores ya son más grandes o más notables. Entonces, dependiendo de la facilidad, por el momento que necesiten alguna opción de ese tipo, si quieren ver el mejor resultado, pueden activar o desactivar y modificar estas opciones de tamaño de letras. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar un número que dice este norte. Y cuando mueven el mouse A va cambiando ese número. Lo que está mostrando es la coordenada del punto en que se encuentra el mouse o la coordenada del elemento al cual estamos apuntando. Es muy útil para saber dónde estamos ubicados. Otro ícono que aparece en la parte inferior es este que dice unidades FL. Significa unidades de fuerza y longitud. Normalmente si trabajamos en newtons, en kilogramos, las unidades de longitud son metros. Para hacer cambios solamente hacen doble clic sobre ese punto. Acá por ejemplo he cambiado a libras y automáticamente las unidades de longitud aparecen en pies. Si cambiamos a metros, perdón, a de cañutons, aparecen metros y así sucesivamente. Entonces, según la unidad que va a utilizar el usuario, puede cambiar aquí la unidad de diseño y los resultados van a aparecer en esas unidades, ya sea de fuerza o de longitud. Respecto a las capas de diseño, dijimos que aquí en la parte superior cambiamos la capa y ya vamos a trabajar en baja tensión o media tensión. Pero también se puede hacer aquí en la parte inferior, hay un texto que dice media tensión, hacen doble clic y cambian automáticamente a baja tensión. Esta opción es muy útil sobre todo si estoy trabajando en las láminas o en la pestaña de planos. Entonces, si yo puedo querer generar láminas en baja tensión, tengo que trabajar en la capa de baja tensión. Si quiero generar las láminas en la capa de media tensión, voy a la capa de media tensión y genero las láminas en media tensión. Finalmente vamos a comentar de cómo se interactúa en el diseño entre una red aérea y la subterránea. Por ejemplo, aquí estamos en la capa baja tensión, diseño baja tensión, la opción está seleccionada red aérea. En esa modalidad, si empezamos nuestro diseño, podríamos ubicar un transformador en este punto, trazamos el circuito y todo este trazo se está desarrollando en modelo de red aérea. Ahí están las estructuras aéreas, se están definiendo automáticamente. Si queremos cambiar a subterráneo, podemos cambiar en cualquier momento. Voy a cambiar aquí mismo. Continuamos con el trazo a partir de este último punto y lo que hagamos a partir de ese punto se está trazando en modelo red subterránea. La figura que aparece aquí son las cajas de paso o buzones. Muchos proyectos utilizan cajas de paso, otros no van a utilizar. Si es que yo no voy a utilizar cajas de paso y es directamente enterrado, se define esa opción aquí en datos por omisión. Desactivamos aquí la opción incluir buzón automático en este cuadro de redes subterráneas y vamos a seguir trazando acá por ejemplo y noten que ahora ya no considera el uso de cajas de paso o buzones. De esa manera estamos haciendo una combinación del diseño en redes aéreas y redes subterráneas. Puede ser que el diseño sea exclusivamente aéreo o exclusivamente subterráneo o una combinación de ambos como el que estamos mostrando en este momento. En los siguientes capítulos ya vamos a hablar del procedimiento de cómo se desarrolla el diseño de un proyecto desde un inicio. Bueno, por ahora muchísimas gracias. Hasta pronto.